De aquel lado se puede ver por donde entra el agua de escorrentía, hacia esta cama de vegetación, este sistema de infraestructura verde urbano. Aquí podemos ver el sistema, nuevamente una cama de vegetación, en la cual cae el agua de escorrentía, para posteriormente ser infiltrada en este sitio. Aquí tenemos otra vista, el sistema de infraestructura verde urbano, en la ciudad de Osnabrú. ¡Gracias!